¿Cómo la nueva saga de Dragon Ball Super puede llegar a ser una especie de remake de Dragon Ball GT? Diciembre parece ser el mes en el cual estaría regresando nuestra serie favorita con el capítulo número 88 e iniciando un nuevo arco, del cual por ahora aún no sabemos con certeza de qué tratará, pero hay algunos puntos que quizá podrían coincidir con la drama que algún día presenciamos con el anime no canónico de Dragon Ball GT. Un viaje en todo el universo 7 recorriendo las 4 galaxias, la posible existencia de dragones malignos producto de los deseos egoístas, la aparición de un personaje artificial como alguna vez lo fue Baby y muchas cosas más. En este video te cuento algunas de las posibles semejanzas que podríamos ver. Una de estas es un posible remake de la saga del gran viaje de Dragon Ball GT, el primer arco de esta historia no canónica. Si tomamos en cuenta que el preámbulo principal que nos dejó la saga de Granola fue sobre la premonición del pez oráculo, entonces esa profecía sería un buen punto de partida para la próxima saga. La premisa de que el guerrero más poderoso que nacerá o aparecerá en el universo 7 es bastante ambiguo todavía, pues no hay ninguna certeza de saber quién realmente será este individuo. Pero el hecho mismo de que se encuentre exclusivamente en el universo 7 es ya un punto importante, ya que podría implicar que quizá Goku y los demás, motivados por conocer al más fuerte, saldrían en la búsqueda de este individuo, lo que implicaría que tendrían que viajar por todo el universo 7 recorriendo las cuatro galaxias. Y qué casualidad, ¿verdad? Justo Dragon Ball GT abarcó ese detalle como temática en el primer arco del gran viaje, por todo el universo, donde Goku, Trunks y Pan viajaron a través de todo el universo en búsqueda de las esferas del dragón. En una hipotética nueva saga, quizá la trama cambiaría con el afán de buscar al guerrero de la profecía del pez oráculo. Muchos queremos saber qué otros seres se encuentran en los 12 universos existentes, pero primero deberíamos conocer a todos los que están dentro de nuestro propio universo. El número 7, del cual a decir verdad no sabemos mucho todavía. ¿Qué opinas de este pensamiento? Suena bastante bien, ¿verdad? Que conozcamos primero a profundidad las cuatro galaxias del universo 7. Un segundo punto que podría coincidir o ser semejante con Dragon Ball GT, sería la existencia de los dragones malignos, siendo producto de los deseos egoístas. Ya hemos visto que los castigos divinos sí existen en Dragon Ball, y estos también se cumplen. El ángel Merus fue el más claro ejemplo de todo ello, cuando éste desobedeció la ley angelical peleando a favor de los mortales, y en consecuencia desapareció sin más. Por supuesto, luego lo revivieron, pero perdió sus poderes angelicales. Así que el punto es que sí hubo castigo divino. Puede que en algún momento de la historia del manga, aparezca algún namequiano malvado o algún tipo que utilice las esferas del dragón rompiendo todas las reglas divinas, o incluso la misma Bulma, que tenga la culpa por haber pedido tantos deseos egoístas. La historia o recreación de los dragones malignos puede ser una realidad interesante. A lo largo de Dragon Ball se han habido varios deseos egoístas o en beneficio propio, y no ha habido castigo divino por ello todavía. Así que asumo que quizá los deseos egoístas en realidad se estén acumulando, y llegará un momento en el que toda esa maldad acumulada libera algún potencial enemigo. Pues de hecho, esa sería la trama de los dragones malignos en Dragon Ball GT. Un tercer punto a tomar en cuenta es la posible existencia del Super Saiyajin 4 en algún futuro. La fase 4 fue fácilmente una de las mejores transformaciones que salieron de Dragon Ball GT, que da una forma única tanto a Goku como Vegeta, remontándolos a los días más salvajes de los Saiyajins. Se siente como una progresión natural de los Saiyajins como una raza guerrera. De esta manera la fase 4 definitivamente merece una oportunidad de aparecer en algún momento en la serie canónica. De hecho, Broly sería lo más cercano que hay respecto a la fase 4. Quizá podrían hacer que Broly tenga el Super Saiyajin 4 pero el de héroes. La fase 4 Full Power, el cual tiene ki divino. Y así estaría semejante con Goku y Vegeta, quienes también tienen ki divino. Sabemos también que la fase 4 tiene dos aspectos importantes. Uno de estos es la presencia de una cola, y el segundo el modo Saru, del cual surge justamente la fase 4. En la película de Dragon Ball Super Broly, se reveló que el verdadero origen del poder de Broly provenía justamente del modo Saru. Su padre Paragas fue quien explicó que el poder de Broly sobrepasa cualquier otro luchador que él ha visto. Y esto ha sido causa de que Broly puede desatar el poder de un Osaru, la versión primate de los Saiyajins, pero sin transformarse en uno. Desde ya es impresionante que Broly puede hacer uso del modo Saru actualmente sin una cola. Otro detalle curioso es que Broly inicialmente sí que iba a tener una cola. Si recordamos los primeros materiales publicitarios de la película de Broly, esta ya nos mostraba al Saiyajin con una cola, la cual fue descartada más adelante, pero dejo un claro indicio de que quizá la cola de Broly no esté planeada por el momento y pueda volver a tener esta en algún futuro. ¿Y qué tiene que ver la cola con el modo Saru? Pues ambos son esenciales para la transformación de la fase 4. Y por último, número 4, la posible existencia de un ser como Baby. Baby es quien tiene muchas más posibilidades de aparecer por cómo ha avanzado la trama de Dragon Ball Super al día de hoy. Uno de los puntos más interesantes y que incluso es canon, es que la raza sufuro de donde provenía Baby sí existe en Dragon Ball. En la actualidad, los ufurianos eran una raza extraterrestre culturalmente avanzada que habitaban en el planeta Plant del universo 7. Antes de que los Saiyajins llegaran a dicho planeta, lo conquistaran y luego lo renombraran como Vegeta, dejando de esta manera a los ufurianos extintos en el universo 7. Sin embargo, esta raza también existe en el universo 6, y aún existe también en el universo 2. Akira Toriyama todavía no ha explorado la expansión de Goku y Vegeta yéndose a visitar otros universos. Así que cuando lo haga, visitar el universo 2 suena bastante interesante. Y bueno, hasta aquí con 4 posibles ideas de lo que podría ser el próximo arco de Dragon Ball Super en el manga. Cuéntame, ¿te gustaría que esta tenga alguna implicación con Dragon Ball GT? ¿O debería ser completamente original, sin tocar absolutamente ningún detalle de esta serie no canónica? Aunque parece que será un poco difícil, ya que a Toyotaro siempre le gusta relacionar alguna cosa que tenga que ver con las antiguas obras de Dragon Ball, sea por ejemplo de Dragon Ball Z o incluso de Dragon Ball GT. Y bueno, hasta aquí con las novedades al día de hoy de nuestra serie favorita. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima.